Información de último momento que nos lleva hasta Matías Saldívar. ¿Qué está ocurriendo ahí, Mati? Sí, compañeros, como están viendo, justamente un trabajo arduo de parte de los bomberos voluntarios. Son siete compañías que están trabajando en un incendio de parquet, una fábrica de parquet en la zona de Parque Norte. Sería la ciudad de Limpio. Aquí vemos justamente cómo están trabajando los bomberos con imágenes de Eduardo Florentín. Esta es la parte de la fábrica, que sinceramente es grande la fábrica, aproximadamente una manzana de terreno. Y vemos que este lugar donde yo me encuentro justamente es la parte más afectada. Cayó el techo, todavía siguen importantes llamaradas también ahí donde están trabajando los bomberos ahora. Y por supuesto, algunos sectores donde están haciendo el enfriamiento correspondiente. Son tres frentes los que están atacando de momento para poder paliar no solamente la situación aquí, sino que esto no pase hasta donde se encuentran otras maquinarias importantes que genera un cierto peligro y también las oficinas. De momento, y bueno, afortunadamente lo que se puede decir de este incendio es que no hay víctimas, ni civiles, ni voluntarios que lamentar. Yo me voy a acercar justamente ahora con el comandante de la compañía de bomberos voluntarios, el señor Eduardo Mendoza, para que él nos amplíe un poco también el panorama y la situación que se encuentran ahora mismo trabajando ante este voraz incendio de gran magnitud aquí en la zona de Limpio. Comandante Eduardo Mendoza, estamos en vivo para C9N. Si nos puede comentar los detalles acerca del trabajo que están haciendo ahora. Si en estos momentos estamos haciendo un ataque directo, ya lo que es la parte de lo que se está incendiando en sí, que son los, digamos, la agrupación de palet que hay, ¿verdad?, de madera. En un principio hicimos un enfriamiento de lo que no se quemó y ahora estamos atacando el fuego en sí para tratar de extinguir completamente las llamas. ¿No existe entonces probabilidad de que este fuego pase a donde están las maquinarias ni las oficinas? No. ¿Ya no? Ya, esa fue la prioridad en principio, justamente evitar que pase a lo que no estaba quemado. Conseguimos eso, entonces ahora ya nos estamos abocando a atacar las llamas en sí. ¿Con esta actitud cuántas compañías están trabajando en este momento? En estos momentos creo que se acoplaron dos compañías más, somos como diez compañías trabajando, ocho o diez, y estamos entre más o menos sesenta, cincuenta y cinco, sesenta bomberos trabajando. ¿El inicio aproximadamente a qué hora fue de este incendio? Creo que fue cerca de las diez de la mañana, nueve y media, diez. ¿Los primeros carros que llegaron a qué hora aproximadamente fue? Y llegaron, creo que llegaron diez, quince minutos después de que hubo el llamado del incendio. ¿Se tuvo que planificar de qué manera se va a hacer el ataque al incendio? Claro, los primeros vehículos en llegar se abocaron de entrada en enfriar un lugar para que justamente no avance. Con las compañías de apoyo que fueron llegando, se estableció el puesto comando y se hizo la estrategia del trabajo que se iba a hacer, que es lo que va cambiando paulatinamente según las necesidades que haya, como les dije. Al empezar, el trabajo primordial de todo era enfriar el lugar para que no se expanda el fuego. Una vez conseguido eso, actualmente, en realidad hace treinta minutos más por ahí, empezamos a hacer el trabajo de combate directo al incendio. Cuando nosotros llegamos había tres frentes por donde iban a combatir. En este momento, ¿siguen esos tres frentes o ya se puede decir que solamente en un sector están trabajando? No, siguen los tres frentes porque el lugar del incendio en sí es bastante grande en extensión. Tiene aproximadamente de largo unos 20 metros, 15 metros y de ancho unos 10 metros. Entonces es imposible hacia un lado nomás atacar. Entonces hicimos tres frentes y se está atacando directamente por los tres frentes, como para, digamos, confinar y extinguir el fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!